¡Vacaciones! ¡Sí, vacaciones! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Despierten! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hicimos un libro con adhesivos de todo lo que vamos a hacer. No olviden que ya tenemos muchas cosas divertidas planeadas. Van a ir a jugar con Muffin al parque, a ver al abuelo, y hay un viaje a la playa. ¡Oye, Bingo! ¡Vamos a jugar a las sirenas! ¡Sí! Un momento, niñas. Antes de ponerse a jugar, tienen que recoger sus juguetes. ¿En serio? Sí. Allá abajo parece un zoológico. Pues, ¿por qué estábamos jugando al zoológico? Eso es innegable. ¿Y si las ayudo? Ok. ¡Es un gran plan! ¡Voy a dormir un poco más! ¡Oye! Este episodio de Bluey se llama... ¡Vacaciones! ¡Muy bien! Recojamos a estos bichos. ¡Oh! ¡Fijamos que los animales escaparon del zoológico! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Oh, no! ¡Un león anda suelto! ¡Rápido! ¡Vamos a atraparlos! ¡Pakadu! ¡Oh! ¡Luego vamos a revisar la sala! ¡Vaya! ¿Un pingüino? ¡No sé qué está haciendo aquí con este calor australiano! ¡Qué lindo! ¡El pingüino está bajo control! ¡Pequeño amigo resbaloso! ¡Al cuarto de juegos! ¡Oh, un mono! ¡Con unos calzoncillos muy adorables! ¡Ven aquí, amiguito! ¡Queso y galletas! ¡Hay bichos por todos lados! ¡Vamos a atrapar a esa araña primero! ¡Ah! ¡Piu! ¡Solo es de Willy! ¡Bailar en gris! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Bluey! ¡Mira! ¡Ah! ¿Jugamos a que no toque el suelo? Sí, claro. Dámelo. ¡Hurra! ¡Que no toque el suelo! Recuerden, tenemos que golpear el globo para mantenerlo en el aire y no pueden dejar que toque el piso. ¡Empecemos! ¡Se están haciendo buenas en esto! Soy una experta en que no toque el suelo. Sí, esto es fácil. Recuerden asegurarse de que el globo no toque el pasto. ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡El globo! ¡Oh, no! ¡Se fue por la ventana! ¡Ah, bien! ¡Se acabó el juego! ¡De vuelta a la cama, grandullón azul! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Pero cómo lo alcanzamos? Tendremos que mover cosas para alcanzarlo. Empecemos moviendo la caja a rayas frente a la carriola. ¡Luce muy pesada! ¡Puedo ayudarte! Si es muy pesada, quizás papá pueda ayudarte. ¡Oh, mamá! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi llegamos! ¡Wow! ¡Esa carriola se ve pesada! ¡Necesitamos un par de músculos más que nos ayuden! ¡Oh, bien hecho! ¡El trabajo en equipo logra el trabajo soñado! ¡Muy bien! ¡Agarramos ese globo! ¡Sí! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Es una foto mía de cuando era niño! ¡En los viejos días! ¿Quieres decir en los años 80? ¡Sí! ¿Y el dibujo que tiene atrás? ¡Ah! ¡No es posible! ¡Lo había olvidado! Cuando éramos niños, sus tíos Stripe y Rat y yo enterramos un tesoro y dibujamos este mapa para encontrarlo después. ¡Es un mapa del tesoro! ¡Uh! ¡Un tesoro! ¿Podemos ir a buscarlo? Bueno, esto es solo un pedazo del mapa. Necesitaremos los pedazos que tienen sus tíos Rat y Stripe para que sepamos dónde buscar. ¡Ay, niñas! ¿No querrán pasar sus vacaciones buscando cosas viejas de su papá? ¡Sí queremos! ¡Por favor, por favor! Bueno... Tal vez se lo puedan pedir al tío Stripe cuando lo vean mañana. ¡Parece que iremos a buscar un tesoro, Renacuajas! ¡Hurrá! ¡Muy bien, pandilla! ¡Reunámonos con el tío Stripe y Muffin en el parque! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No el Gecko pegajoso! ¡Este episodio de Bluey se llama Rescate! ¡Venga, niñas! ¡Vamos a llegar tarde para reunirnos con Muffin y el tío Stripe! ¡Pero tengo que atrapar a Geki! ¡Ay, Bingo! ¡Eso tardará mucho! ¡Tendremos que ayudar a Geki para que baje! ¡Buena idea! ¡Vamos por algo en que pararnos! ¡Sigue estando muy alto! ¡No podemos atraparlo! ¡Venga, niñas! ¡Vamos al parque! ¡Conseguiré algo suave en lo que pueda caer Geki! ¡Solo por si acaso! ¡Vengan, Renacuajas! ¡Preguntemos a su tío Stripe del siguiente pedazo del mapa! ¡Hurrá! ¡Ya llegamos! ¿Dónde vamos a reunirnos con Muffin y Stripe? ¡Déjame ver! ¡Ah, en el Fuerte del Castillo! ¿Fuerte del Castillo? ¡Este lugar es enorme! Bluey, ¿dónde está el Fuerte del Castillo? ¡No sé! ¡Pero sé cómo averiguarlo! ¡Vamos a la cima de la colina Tobogán! ¡Ah, sí! ¡Desde ahí arriba podremos ver todo el parque! ¡Está bien! ¡Vamos arriba para ver si podemos localizar a Muffin y Stripe! ¡Ok! ¡Vaya, qué vista! ¡Pelen bien los ojos y busquen el Fuerte del Castillo! ¡No puedo verlo! ¡Yo tampoco! ¡Hay muchos árboles que impiden ver! ¿Qué tal si te cargo de caballito? Podrás ver más lejos si estás más arriba. ¡Oh, está bien! ¡Ven, Bingo! Buscando, buscando... ¡Miren allá! ¡Ahí están! ¡Wakadoo! ¡Las sigo, chicas! ¡Hola, Muffin! ¡Hola, Bluey! ¡Hola, Bingo! ¡Uh! ¡Te ves bien, amiga! ¡Ah, sí! ¡Muffin quería jugar a disfrazarse! ¡Oh, qué bonita tierra, Muffin! ¡Gracias! ¡Soy una princesa! ¿Qué vamos a jugar? ¡Oh, juguemos al piso eslava! ¡Oh, sí! No creo que las princesas puedan jugar el piso eslava. Creo que solo se sientan, saludan y se ven bonitas. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Puede ser una princesa en una torre y nosotras jugamos al piso eslava para rescatarte! Sí, pero también tienen que disfrazarse. ¡Ok! ¡Papá! ¿Sí, Muffin? ¿Dónde están mis disfraces? Los necesitamos para jugar el piso eslava. Ah, creo que los dejaste en el área de juegos con la tirolesa. Iremos por ellos. ¿Está bien, pandilla? ¡Vamos! ¿Está bien, fiesteras? ¿Dónde están esos disfraces? Creo que los veo. ¡Están bonitos! ¡Tomémoslos y vámonos! ¡Alto! ¡Estás en la lava! ¿Qué? Estamos jugando el piso eslava, ¿recuerdas? ¡Vaya! ¡Esta lava está por todos lados! ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de Muffin sin tocar el piso? Tendremos que escalar y saltar hasta llegar allá. ¡Horra! ¡La tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos al siguiente! ¡Está muy lejos! ¡Así es! ¿Pero podemos usar esa rana para saltar y llegar allá? Si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. ¡Papá! ¡Bien hecho, niñas! ¡Regresemos a jugar con Muffin! ¡Jijiji! ¡Nos tenemos! ¡Gracias, Blue y Bingo! ¡Muy bien, campeona! ¡Diviértanse! ¡Papá va a subir las patas! ¡No! ¡No! ¡Tú tienes que jugar también! ¡Con los disfraces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Un juego! ¡Hurra! ¿Hurra! ¿Todos están felices con sus disfraces? ¡Sí! ¡No! ¡Te ves hermoso, amigo! ¡Pero hay más en la caja de disfraces, si quieres cambiar el tuyo! Ok! ¡Lista! ¡Hurra! ¡Genial! Es hora de rescatar la polvo de mis máquinas ¡ente o lejos! ¡Princesa! ¡Sí! ¡Qué emoción! Muy bien, pandilla. Como antes, tenemos que encontrar el camino para rescatar a la princesa Muffin. Está bien, pero tenemos que hacerles tocar la lava. Encontramos... ¡Princesa Muffin! ¡Estamos aquí para rescatarte! Bien. Es muy cansado de estar saludando y verme hermosa. ¡Este es su recompensa por rescatarme! ¡Oh, qué brillante! ¡Gracias, Muffin! ¡Vamos, Muffin! ¡Debemos regresar para el almuerzo! ¡Ok, papá! ¡Oh, niñas! ¿No tenían algo que preguntarle al tío Stripe antes de irnos? ¡Oh, sí! Tío Stripe, ¿recuerdas haber hecho un mapa del tesoro cuando eras mi hija? ¿Recordarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Todavía lo conservo en mi cartera. ¿En verdad? ¡Miren! ¡Echen un vistazo! ¡Guau! Tío Stripe, ¿qué es el tesoro? Bueno, cuando éramos niños teníamos el juguete más grandioso del mundo. Era un... ¡Papá! ¡Voy a reventar! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡En un minuto, Muffin! ¡Pero voy a reventar! ¡Vaya! Lo siento, niñas. Tenemos que irnos. ¡No pierdan eso! ¡Adiós, Bluey! ¡Adiós, Bingo! ¡Adiós, Muffin! ¡Mira, Bingo! Tenemos otro pedazo del mapa. Solo nos falta un pedazo de... ¡Una! Pónganse listas, Renacuajas. ¡Su tío Rat! ¡Espera! ¡No puedes pasar! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Geeky sigue allá arriba! Bueno, voy a ver quién toca la puerta. Y tienen que preguntarle al tío Rat por el tesoro. ¡No! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes reunirte con nosotros allá atrás? Ah, claro. No hay problema. Está bien. Vamos. ¡Espera! ¿Dónde está el tío Rat? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Aquí estamos, amigo! ¿Qué pasa? ¡Se activaron los aspersores! ¿Y? ¡Me acabo de despeinar! ¡Ay, querido! No tiene abenado que abenado. Perfecto. ¡Bien! ¡Iremos a salvarte! ¡Sí, lo logramos! ¡Solo faltan unas personas! ¡Apúrense! Queridas, la llave está en el otro lado. Quizá podamos mover esa banca y saltar entre los arbustos. ¡Tío Rat! ¡Tío Rat! ¿Trajiste el mapa del tesoro? ¡Lo traje! ¡Sí! También les traje su regalo de Navidad. ¿Que no es Abril? Sí, es un poco tarde. Lo siento. ¡Chadermax! Aparentemente es la última versión. Ahora habla un 100% más. ¡Ah! Genial. ¡Genial! Este episodio de Bluey se llama Chadermax. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tendremos que esconder este también. Esperen. ¿Ustedes esconden sus juguetes? No todos sus juguetes. Solo ese. ¿Brutal? Mamá, papá. Miren lo que Chadermax puede hacer. ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Ugh! ¡Esa voz! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Qué le debemos dar de comer? ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¡Qué cosa saludable! ¡Veamos que en la cocina las fresas son saludables! ¡Bien! ¡Muy bien, niña! ¡Tómalas! ¡Nam! 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 ¡Chap! ¡Chap! ¡Qué bueno que acabó! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Otra vez? ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¿Aquí tienes, amigo? Papá, eso no es chillón. Ah, no notará la diferencia. ¡Guau! 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 ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Tenemos que encontrar algo chillón! ¿Qué tal un p... de hule? ¡Oh, sí! ¡En el baño! ¡Vamos! ¡Nam! 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 ¡Chap! ¡Uchi! Bueno, al menos es educativo. ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Ugh! ¡Haz que se detenga! ¡Dame de comer algo bonito! ¡Dame de comer algo bonito! ¡Nuestra planta! ¡Está creciendo! ¡Buen trabajo todos! ¡Vamos a dársela de comer al pequeñín de allá abajo! ¡Aquí tienes, Chattermax! ¡Algo bonito! ¡Nam! 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 ¡Chap! ¡Chap! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Muy bien! Suficiente emoción por hoy. Niñas, ¿pueden llevar a Chattermax al cuarto de juegos? ¡Sí, mamá! ¿Qué? ¡Las niñas lo adoran! ¡Jejeje! Bueno, están haciendo ejercicio. ¡Puedo con eso! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Chattermax se volvió loco! ¡Atrápenlo! ¡Oh, no! ¡Vengan! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Chap! ¡Éstate quieto! ¡No más, Chattermax! ¡Por favor! Niñas, tienen que preguntarle a su tío Rat por el mapa. ¡Oh, sí! Tío Rat, ¿podemos ver tu pedazo del mapa? ¡Claro que sí! ¡Lo tengo aquí en mi cartera! Recuerdo cuando lo enterramos hace tantos años. Es una historia divertida. ¡Era algo cuadrado! ¡Oye! ¡Mi cartera! ¡El mapa! ¡Tras él! ¿Bien? ¿Dónde está? Me preocupa lo callado que de repente está todo. Revisemos las alacenas o cualquier lugar donde se podría esconder. ¡Lo encontramos! ¡Espera! ¿No es rojo nuestro nuevo Chattermax? ¡Oh, sí! ¿De quién es este Chattermax? Parece al que teníamos. ¿El que papá dijo que se rompió? Ah, ¿se parece? Sí. Tenemos que encontrar a nuestro nuevo Chattermax. Creo que lo escucho. ¿De dónde proviene eso? Parece que otra vez está abajo. ¡Hurra! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Atrápalo! ¡Lo tengo! ¡Lo logramos! Oye, ¿cuándo se le va a acabar la batería a esta cosa? No lo bastante rápido. Bueno, eso fue relajante. ¡Un pedazo del mapa! ¡Como lo prometí! ¡Gracias, Kiorra! No puedo creer que lo hayas conservado todos estos años. Desde luego. Mi cabello se ve asombroso en esta foto. ¡Blui, tenemos los tres pedazos! Ahora podemos leer el mapa. ¿Qué dice? ¡Lo tengo! ¡Es el arroyo! ¿Escondieron el tesoro en el arroyo? ¿En serio? ¡De verdad! ¿Podemos ir? ¡Sí, al tesoro! ¡Hurra! Pensamos que estaba en el techo, pero luego entró por la ventana de la cocina y empezó a arrastrarse por toda la casa. ¡Ja, ja, ja! Y ninguno de nosotros tenía idea de que... ¡Mamá! ¿Podemos ir al arroyo? Ahora no, Renacuajas. El abuelo vino de visita. Así que nunca tuvimos que atrapar una de estas cosas. ¡Mamá! ¡Blui! Ah, ah... Ah, ¿y si voy a jugar con ustedes para que mamá pueda terminar su historia? Ok. Bluey, ¿qué tal si jugamos a... ¡Oh, está bien! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡Un xilófono mágico! ¡Creí que estaban ayudando! ¡Estás por tu cuenta! ¡Congélense! Este episodio de Bluey se llama Tesoro. ¿Qué le pasó ahí? Es el xilófono mágico de las niñas. Cuando lo tocan y dicen, ¡congélense! Entonces te paralizas. Ah, ¿por cuánto tiempo? Hasta que toques el xilófono de nuevo y diga, ¡descongélense! Eso no es justo. ¿Por qué quienes no están congelados no pueden salvar a quienes sí? Bueno, esa no es la forma en que normalmente jugamos. Pero lo permitiré. Pero, ¿cómo descongelamos personas sin el xilófono? ¿Qué tal si usamos su cola? ¿Podemos intentarlo otra vez con las nuevas reglas? Seguro. Hagamos una ronda de práctica. Pueden practicar conmigo si quieren. Sí, el abuelo está bien congelado. Ahora vamos a practicar descongelarlo. ¡Ves! ¿Otra vez? Es para estar seguras de que sabemos las nuevas reglas. Ah, está bien, niñas. Bien, el abuelo está bien congelado otra vez. Movamos su cola para regresarlo a la normalidad. Me gustan estas nuevas reglas. Pensé que te gustaría. En esta ronda me quedaré sentado. Si siguen congelándome y descongelándome, se me caerá la cola. Es el turno de mamá y papá. ¡Ah, genial! ¡Genial! Me gustan las nuevas reglas del xilófono mágico, pero ¿podemos ir al arroyo ya? ¿Qué tiene de especial el arroyo? Ahí hay un tesoro enterrado. ¡Ah, una búsqueda del tesoro, ¿no? Las ayudaré a buscar. ¿En verdad? ¿Qué hay de las provisiones? Oh, ¿provisiones para una búsqueda del tesoro? Siempre es mejor estar preparados. Tienen que traer una pala, repelente de insectos y bolsas para basura. Papá, ¿para qué vamos a necesitar bolsas para basura? En caso de que llueva, cuando hayan reunido todo, alcancenme en el buzón. Está bien, niñas. Ya escucharon al abuelo. Vamos por esas provisiones. ¡Hurra! Vamos primero a la cocina a tomar las bolsas para basura. Ahí está la pala. Vaya, ¿por qué está hasta allá arriba? Estábamos haciendo una montaña para la isla Tapetes. Ok, tendremos que saltar a los lados de la montaña para alcanzar la pala. Muy bien, bolsas y pala. Ya estamos listos para la acción. Espera. ¿Qué pasa, Bingo? Olvidaron el repelente de insectos. Oh, sí. ¿Dónde lo pusimos la última vez? Creo que está en nuestra recámara. ¿Y qué está haciendo en...? Ah, no importa. Vamos arriba a buscarlo. Ahí está. ¿Cómo lo alcanzamos? Podemos brincar en nuestras camas para saltar más alto y alcanzarlo. Solo tengan cuidado, ¿ok? Ok, ya es momento de ir al arroyo. Veamos, bolsas para basura, pala y repelente de insectos. Creo que estamos listos. ¡Uh! Vamos con el abuelo. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron todo? Sí, todo. Genial. Vamos a buscar el tesoro. Sí. Sí. Así que este es el arroyo. Se parece al páramo donde jugabas, Chili. Así es. ¿Sabes hacia dónde seguir? Hmm. ¿Ven ese árbol de allá? Tenemos que ir por aquí. Vamos, vamos. Ustedes dos esperen. Recuerden tener cuidado, ¿de acuerdo? Sí, tengan cuidado con los gazon tapedes. Oye, esos no son reales. Está bien. Síganme todos. Tengan cuidado por donde caminan. Pero él no sabe a dónde vamos. Yo tengo el mapa. Vamos, tratemos de seguir el paso. ¡Ven, Bingo! Tendremos que saltar algunas rocas. Está muy lejos. Quizá podamos mover esa roca para abrir camino. Buena idea. Ahora podemos saltar por los escalones de piedra. Tengan cuidado con las que están resbalosas. ¡Vaya! Jiji, resbalosa. Tendremos que saltar sobre ese tronco para llegar a la siguiente piedra. ¡Vamos! ¡Con cuidado! Todos lo hicieron muy bien. ¿A dónde vamos ahora? Estamos cerca. Tenemos que escalar esa pendiente. Ahí están. Seguro tomaron el camino largo. Despacio y constante, Mort. Vengan, sigamos. Debemos seguir ese sendero entre los árboles. Pero, ¿cómo sabe hacia dónde vamos? Ok, ya casi llegamos. ¡Oh, no! ¡Mosquitos! ¡Rápido! ¡El repelente de insectos! Sí, te vamos a salvar, abuelo. Oigan, gracias por rescatarme. Qué bueno que pensaste en el repelente de insectos, papá. ¿Qué hay adelante? El arroyo es... ¿Qué pasó? Creo que nadie ha cuidado esta área en algún tiempo. Es muy triste. El arroyo solía ser un lugar bonito. Bueno, solo queda una cosa por hacer. Vamos, el tesoro puede esperar unos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si empezamos en esa sección seca? Parece que el agua está bloqueada. Ahora tenemos que deshacernos de esta basura. Ahora sí empezamos con las cosas en el lado izquierdo del arroyo. Qué bueno que trajimos las bolsas para basura. La mantendré abierta para que puedas recoger cosas y tirarlas. ¿Este lugar ya empieza a verse mejor? Miren el área del manantial, niñas. Todavía hay algo de basura por recoger. Todavía hay espacio en esta bolsa. Esperaré allá para que tiren la basura. ¡Vamos! Ahora está hermoso. De verdad que sí. ¡Buen trabajo todos! Pero ese lugar me parece conocido. Me recuerda a donde nosotros... ¡Oh, vaya! Este es el lugar. ¿Qué? ¿Ya llegamos? ¡Estamos muy cerca! ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Hurra! El lugar está un poco más adelante. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Allá arriba! Papá, está demasiado alto. Aquí hay algunas rocas. Pueden moverlas para formar escalones. Buena idea, papá. Vengan, niñas. ¡Hagámoslo! Lo logramos. Ahora, ¿hacia dónde, bandit? ¡Por aquí! ¡Vengan! Hay una roca en el río. ¿Podemos saltar sobre ella? Sí. Esperemos que esta no esté floja. Ya casi llegamos. ¡Wow! Esta roca es enorme. ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a necesitar todos los músculos disponibles. ¡Vamos, equipo! ¡Empujemos todos juntos! ¡Sí, papá! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Esa estuvo pesada! ¡Vamos! ¡Justo a la vuelta de la esquina! ¡Solo tenemos que cruzar el agua hasta esa isla! ¿No dijiste que ya casi llegábamos? ¡Estoy bien! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Eh! ¡Sí, papá! ¿ ¿Pueden verlo? ¡Ustedes son las mejores vacaciones de mi vida! ¡Ah! 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 ¡Aún! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Es una figura de acción, no un muñeco! ¡Es Power Bloke! ¡Era nuestro juguete favorito! Si era su juguete favorito, ¿entonces por qué lo enterraron? Tuvimos que hacerlo. Power Bloke era la figura de acción más genial en esos días, pero teníamos que compartirlo entre los tres. ¿Y lo hacían? No muy bien. Solíamos pelear por ver a quién le tocaba jugar con él. Y mucho. Normalmente Rado y yo ganábamos. Éramos los más grandes. ¡Eso no es justo! Así son los hermanos, niña. Un día tuvimos una gran pelea. Tan grande que papá nos dijo que se iba a llevar a Power Bloke. ¡Ups! ¿Y qué hicieron? Decidimos esconder a Power Bloke en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Hicimos un mapa y lo dividimos entre los tres. El plan era regresar después y desenterrarlo. Pero creo que lo olvidamos. Era Navidad y teníamos juguetes nuevos para jugar. Yo nunca olvidaría uno de mis juguetes. Probablemente no. Pero debes admitirlo. Es un tesoro genial. Esperen a que se los muestre a Stripe y Rad. Muy bien, pandilla. ¡Vívense! ¡Nos vamos a la playa en cinco minutos! ¡Sí! Bingo, ¿te acordaste de cepillarte los dientes? ¡Oh! Lo olvidé. Ok. Te reto a una carrera al baño. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué pasa, Bluey? Has estado muy callada desde el arroyo. Es que... Pasamos todas las vacaciones buscando el tesoro y no había un tesoro real. Solo un tonto juguete viejo. Lo siento, niña. Estas son las peores vacaciones de mi vida. A veces un tesoro real no es brillante ni de oro. Es solo algo especial. Por los recuerdos conectados a él. Somos Bingo y yo jugando que no toque el suelo. ¡Oh, sí! ¡El parque! Me gustó tu disfraz, papá. Sí, sí. Es Cheddar, Max. Me alegra que finalmente lo atraparamos. ¡Y mira! Bingo y yo logramos hacerlo con saltos grandes. Me alegra que finalmente recuperaras tu juguete favorito, papá. Gracias, Bluey. Esta última página no tiene ninguna imagen. Sí, la estamos guardando para hoy. ¿Qué dicen? ¿Están listas para el último día de vacaciones? ¡Sí! ¡Geki! ¡Finalmente lo lograste! ¡Hurra! Muy bien, niñas. ¡Vámonos a la playa! ¡Sí! Bluey, estas son las mejores vacaciones de mi vida. ¡Sí! ¡Vacaciones! ¡Sí, vacaciones! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Despierten! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hicimos un libro con adhesivos de todo lo que vamos a hacer. No olviden que ya tenemos muchas cosas divertidas planeadas. Van a ir a jugar con Muffin al parque, a ver al abuelo y hay un viaje a la playa. ¡Oye, Bingo! ¡Vamos a jugar a las sirenas! ¡Sí! Un momento, niñas. Antes de ponerse a jugar, tienen que recoger sus juguetes. ¡Oh, ¿en serio? Sí. Allá abajo parece un zoológico. Pues, ¿por qué estábamos jugando al zoológico? ¡Eso es innegable! ¿Y si las ayudo? Ok. ¡Es un gran plan! ¡Voy a dormir un poco más! ¡Oye! ¡Oye! Este episodio de Bluey se llama Vacaciones. ¡Muy bien! Recojamos a estos bichos. ¡Oh, finjamos que los animales escaparon del zoológico! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Oh, no! ¡Un león anda suelto! ¡Rápido! ¡Vamos a atraparlo! ¡Jijijijiji! ¡Wakadoo! Luego vamos a revisar la sala. ¡Vaya! ¿Un pingüino? No sé qué está haciendo aquí con este calor australiano. ¡Jijijiji! ¡Qué lindo! ¡El pingüino está bajo control! Pequeño amigo resbaloso. ¡Al cuarto de juegos! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Oh, un mono! ¡Con unos calzoncillos muy adorables! ¡Jijiji! ¡Ven aquí, amiguito! ¡Queso y galletas! ¡Hay bichos por todos lados! ¡Vamos a atrapar a esa araña primero! ¡Ah, fío! ¡Solo es de Goulet! ¡Bailarín gris! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Bluey, mira! ¿Jugamos a que no toque el suelo? Sí, claro. Dámelo. ¡Hurra! ¡Que no toque el suelo! Recuerden, tenemos que golpear el globo para mantenerlo en el aire y no pueden dejar que toque el piso. ¡Empecemos! ¡Guacatú! ¡Vamos! ¡A jugar al patio! ¡Se están haciendo buenas en esto! ¡Soy una experta en que no toque el suelo! ¡Sí, esto es fácil! Recuerden asegurarse de que el globo no toque el pasto. ¡Son muy buenas jugando que no toque el suelo, Renacuajas! ¡Vamos de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡El globo! ¡Oh, no! ¡Se fue por la ventana! ¡Ah, bien! ¡Se acabó el juego! ¡De vuelta a la cama, Grandullón Azul! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! My Movie Games My Movie Games Subscribe ¿Por cuál ventana entro? En esta casa, quién sabe. Sigamos buscando hasta encontrarlo. Sí, jefa. Ok. Muy bien, pandillas, hora de irnos. Mmm, aquí no hay nada. ¡Ahí está! ¿Pero cómo lo alcanzamos? Tendremos que mover cosas para alcanzarlo. Empecemos moviendo la caja a rayas frente a la carriola. Luce muy pesada. Puedo ayudarte. Si es muy pesada, quizás papá pueda ayudarte. Oh, mamá. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Buen trabajo, ya casi llegamos. ¡Wow! Esa carriola se ve pesada. Necesitamos un par de músculos más que nos ayuden. ¡Oh, bien hecho! El trabajo en equipo logra el trabajo soñado. ¡Muy bien! Agarremos ese globo. ¡Sí! ¡Oh, qué es esto! ¡Ah! ¡Oye! Es una foto mía de cuando era niño. En los viejos días. ¿Quieres decir en los años 80? Sí. ¿Y el dibujo que tiene atrás? ¡Ja! ¡No es posible! ¡Lo había olvidado! Cuando éramos niños, sus tíos Stripe y Rat y yo enterramos un tesoro y dibujamos este mapa para encontrarlo después. ¡Es un mapa del tesoro! ¡Uh! ¡Un tesoro! ¿Podemos ir a buscarlo? Bueno, esto es solo un pedazo del mapa. Necesitaremos los pedazos que tienen sus tíos Rat y Stripe para que sepamos dónde buscar. ¡Ay, niñas! ¿No querrán pasar sus vacaciones buscando cosas viejas de su papá? ¡Sí queremos! ¡Por favor, por favor! Bueno, tal vez se lo puedan pedir al tío Stripe cuando lo vean mañana. Parece que iremos a buscar un tesoro, Renacuajas. ¡Hurrá! Muy bien, pandilla. Reunámonos con el tío Stripe y Muffin en el parque. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! No el Gecko pegajoso. Este episodio de Bluey se llama Rescate. Venga, niñas. Vamos a llegar tarde para reunirnos con Muffin y el tío Stripe. ¡Pero tengo que atrapar a Geki! ¡Ay, Bingo! Eso tardará mucho. Tendremos que ayudar a Geki para que baje. ¡Buena idea! Vamos por algo en que pararnos. Sigue estando muy alto. ¡No podemos atraparlo! Venga, niñas. Vamos al parque. Conseguiré algo suave en lo que pueda caer Geki. Solo por si acaso. Vengan, Renacuajas. Preguntemos a su tío Stripe del siguiente pedazo del mapa. ¡Hurrá! ¡Ya llegamos! ¿Dónde vamos a reunirnos con Muffin y Stripe? Déjame ver. Ah, en el Fuerte del Castillo. ¿Fuerte del Castillo? ¡Este lugar es enorme! Bluey, ¿dónde está el Fuerte del Castillo? No sé. Pero sé cómo averiguarlo. ¡Vamos a la cima de la Colina Tobogán! ¡Ah, sí! Desde ahí arriba podremos ver todo el parque. Está bien. Vamos arriba para ver si podemos localizar a Muffin y Stripe. Ok. ¡Vaya! ¡Qué vista! Pelen bien los ojos y busquen el Fuerte del Castillo. No puedo verlo. Yo tampoco. Hay muchos árboles que impiden ver. ¿Qué tal si te cargo de caballito? Podrás ver más lejos si estás más arriba. Oh, está bien. Ven, Bingo. Buscando, buscando. ¡Miren allá! ¡Ahí están! ¡Guacadú! ¡Las sigo, chicas! ¡Hola, Muffin! ¡Hola, Bluey! ¡Hola, Bingo! ¡Uh! Te ves bien, amiga. ¡Ah, sí! Muffin quería jugar a disfrazarse. ¡Oh, qué bonita tierra, Muffin! Gracias, soy una princesa. ¿Qué vamos a jugar? ¡Oh, juguemos al piso eslava! ¡Oh, sí! No creo que las princesas puedan jugar al piso eslava. Creo que solo se sientan, saludan y se ven bonitas. ¡Oh! ¡Ya sé! Puedes ser una princesa en una torre y nosotras jugamos al piso eslava para rescatarte. Sí, pero también tienen que disfrazarse. ¡Ok! ¡Papá! ¿Sí, Muffin? ¿Dónde están mis disfraces? Los necesitamos para jugar al piso eslava. Ah, creo que los dejaste en el área de juegos con la tirolesa. ¡Iremos por ellos! ¿Está bien, pandilla? ¡Vamos! ¿Está bien, fiesteras? ¿Dónde están esos disfraces? Creo que los veo. ¡Están bonitos! ¡Tomémoslos y vámonos! ¡Alto! ¡Estás en la lava! ¿Qué? Estamos jugando al piso eslava, ¿recuerdas? ¡Vaya! ¡Esta lava está por todos lados! ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de Muffin sin tocar el piso? Tendremos que escalar y saltar hasta llegar allá. ¡Hurra! ¡La tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos al siguiente! ¡Está muy lejos! ¡Así es! ¿Pero podemos usar esa rana para saltar y llegar allá? Si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. ¡Papá! ¡Bien hecho, niñas! ¡Regresemos a jugar con Muffin! ¡Nos tenemos! ¡Gracias, Blue y Bingo! ¡Muy bien, campeona! ¡Diviértanse! ¡Papá va a subir las patas! ¡No! ¡Tú tienes que jugar también! ¡Con los disfraces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah, está bien! ¡Un juego! ¡Hurra! ¿Todos están felices con sus disfraces? ¡Sí! ¡No! ¡Te ves hermoso, amigo! ¡Pero hay más en la caja de disfraces si quieres cambiar el tuyo! ¡Ok! ¡Lista! ¡Hurra! ¡Genial! ¡Es hora de rescatar a la princesa! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Muy bien, pandilla! Como antes, tenemos que encontrar el camino para rescatar a la princesa Muffin. Está bien, pero tenemos que hacerles tocar la lava. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Te encontramos Princesa Muffin, estamos aquí para rescatarte Bien, es muy cansado de estar saludando y verme hermosa Esta es su recompensa por rescatarme Oh, qué brillante, gracias Muffin Vamos Muffin, debemos regresar para el almuerzo Ok, papá Oh, niñas, ¿no tenían algo que preguntarle al tío Stripe antes de irnos? Oh, sí Tío Stripe, ¿recuerdas haber hecho un mapa del tesoro cuando eras niño? ¿Recordarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Todavía lo conservo en mi cartera ¿En verdad? Miren, échenme un vistazo Wow Tío Stripe, ¿qué es el tesoro? Bueno, cuando éramos niños teníamos el juguete más grandioso del mundo Era un... Papá, voy a reventar, vámonos Ah, en un minuto, Muffin Pero voy a reventar Vaya, lo siento, niñas, tenemos que irnos No pierdan eso Adiós, Bluey Adiós, Bingo Adiós, Muffin Mira, Bingo Tenemos otro pedazo del mapa Solo nos falta un pedazo de masa Pónganse listas, Renacuajas, su tío Rat Espera, no puedes pasar ¿Qué? ¿Por qué no? Que aquí sigue, allá arriba Bueno, voy a ver quién toca la puerta Y tienen que preguntarle al tío Rat por el tesoro Nooo Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes reunirte con nosotros allá atrás? Ah, claro No hay problema Está bien, vamos Espera ¿Dónde está el tío Rat? Hola ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos, amigo ¿Qué pasa? Se activaron los aspersores ¿Y? Me acabo de despeinar Ah, querido No tiene renal tu peinado Perfecto Bien, iremos a salvarte Sí, lo logramos Solo faltan unas personas Apúrense Queridas La llena está en el otro lado Quizá podamos mover esa banca Y saltar entre los arbustos Tío Rat Tío Rat ¿Trajiste el mapa del tesoro? Lo traje Sí También les traje su regalo de Navidad ¿Que no es abril? Sí, es un poco tarde Lo siento ¡Chadermax! Aparentemente es la última versión Ahora habla un 100% más Genial Este episodio de Bluey se llama Chadermax ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tendremos que esconder este también Esperen ¿Ustedes esconden sus juguetes? No todos sus juguetes Solo ese ¿Brutal? Mamá, papá Miren lo que Chadermax puede hacer ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Ah, esa voz! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Qué le debemos dar de comer? ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¿Qué cosa saludable? Veamos qué hay en la cocina ¿Qué cosas saludables come Chadermax? Cosas como frutas, zanahorias, espárragos, edamames Cuerno de zanahoria Las fresas son saludables ¡Bien! Muy bien, niña ¡Tómalas! Aquí estamos Vamos a alimentar a nuestro emplumado amigo ¡Qué bueno que acabó! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Otra vez? ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¿Aquí tienes amigo? Papá, eso no es chillón Ah, no notará la diferencia ¡Guau! ¡Guau! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Bien noche amigo! ¡Esto es tu culpa! Tenemos que encontrar algo, Chillón ¿Qué tal un p***o de hule? ¡Oh, sí! ¡En el baño! ¡Vamos! ¡Toki está en la bañera! Usemos ese escalón de baño para alcanzar el borde de la bañera ¡Agarremos a Doki! ¡Espera, Bingo! ¡Te vas a mojar! ¡Oh, sí! Si abrimos la llave, el agua hará que Doki se eleve hasta el borde y podremos agarrarlo ¡Está funcionando! ¡Genial! Ahora podemos agarrar a Doki ¡Ya está! ¡Un Doki, Chillón! ¡Vamos a llevárselo a Chattermax! ¡Guau! 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 Chattermax, te trajimos algo, Chillón ¡Nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Chap! ¡Apuchi! Bueno, al menos es educativo ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Oh, haz que se detenga! ¡Dame de comer algo bonito! ¡Dame de comer algo bonito! ¡No es! ¡En la terraza! ¡Vamos! ¡Esta flor es bonita! ¡Bluy! ¡Está casi marchita! ¡No, no es así! ¡Sólo tenemos que regarla! Muy bien, chicas. Aquí en la terraza hay una llave para llenarla. ¡Bien! ¡Llena hasta el borde! ¡Hurra! ¡Nuestra planta! ¡Está creciendo! ¡Buen trabajo todos! Vamos a dársela de comer al pequeñín de allá abajo. ¡Hurra! 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 ¡Dame de comer algo bonito! ¡Aquí tienes Chatter Max! ¡Algo bonito! ¡Appppp! ¡Apppp! 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 ¡Appp! ¡Mamw! ¡No! ¡Hurra! ¡Longamos! ¡Hurra! Muy bien. Suficiente emoción por hoy. Niñas, ¿pueden llevar a Chatter Max al cuarto de juegos? Sí, mamá. ¿Qué? ¡Las niñas lo adoran! Bueno, están haciendo ejercicio. Puedo con eso. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Chatter Max se volvió loco! ¡Atrápenlo! ¡Oh, no! Vengan, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Oh, no! ¡Estáte quieto! ¡No más Chatter Max! ¡Por favor! Niñas, tienen que preguntarle a su tío Rad por el mapa. ¡Oh, sí! Tío Rad, ¿podemos ver tu pedazo del mapa? ¡Claro que sí! Lo tengo aquí en mi cartera. Recuerdo cuando lo enterramos hace tantos años. Es una historia divertida. ¡No hay algo cuadrado! ¡Oye! ¡Mi cartera! ¡El mapa! ¡Tras él! ¡Allá! ¡Está subiendo la escalera! ¿Puedes subir escaleras? ¡Al salón! ¿Bien? ¿Dónde está? Me preocupa lo callado que de repente está todo. Revisemos las alacenas o cualquier lugar donde se podría esconder. ¡Lo encontramos! Espera, ¿no es rojo nuestro nuevo Chatter Max? ¡Oh, sí! ¿De quién es este Chatter Max? Parece el que teníamos. ¿El que papá dijo que se rompió? ¿Se parece? Sí, tenemos que encontrar a nuestro nuevo Chatter Max. Creo que lo escucho. ¿De dónde proviene eso? Parece que otra vez está abajo. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Atrápenlo! ¡Y no dejen que se vaya! ¡Hurra! ¡Ahí está! ¡Corre, atrápalo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Lo logramos! Oye, ¿cuándo se le va a acabar la batería a esta cosa? No lo bastante rápido. ¡Hurra! Bueno, eso fue relajante. Un pedazo del mapa, como lo prometí. Gracias, Chatter Max. No puedo creer que lo hayas conservado todos estos años. Desde luego. Mi cabello se ve asombroso en esta foto. ¡Lui, tenemos los tres pedazos! Ahora podemos leer el mapa. ¿Qué dice? ¡Lo tengo! ¡Es el arroyo! ¿Escondieron el tesoro en el arroyo? ¿En serio? ¡De verdad! ¿Podemos ir? ¡Sí, al tesoro! ¡Hurra! Pensamos que estaba en el techo, pero luego entró por la ventana de la cocina y empezó a arrastrarse por toda la casa. Y ninguno de nosotros tenía idea de que... ¡Mamá! ¿Podemos ir al arroyo? Ahora no, Renacuajas. El abuelo vino de visita. Así que nunca tuvimos que atrapar una de estas cosas. ¡Mamá! ¡Blui! Ah, ah... Ah, ¿y si voy a jugar con ustedes para que mamá pueda terminar su historia? Ok. ¡Blui! ¿Qué tal si jugamos a... ¡Oh, está bien! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡Un xilófono mágico! ¡Creí que estaban ayudando! ¡Estás por tu cuenta! ¡Congélense! Este episodio de Bluey se llama Tesoro. ¿Qué le pasó ahí? Es el xilófono mágico de las niñas. Cuando lo tocan y dicen, ¡Congélense! Entonces te paralizas. Ah, ¿por cuánto tiempo? Hasta que toques el xilófono de nuevo y diga, ¡Descongélense! Eso no es justo. ¿Por qué quienes no están congelados no pueden salvar a quienes sí? Bueno, esa no es la forma en que normalmente jugamos. Pero lo permitiré. Pero, ¿cómo descongelamos personas sin el xilófono? ¿Qué tal si usamos su cola? ¿Podemos intentarlo otra vez con las nuevas reglas? ¡Seguro! Hagamos una ronda de prácticas. Pueden practicar conmigo si quieren. Sí, el abuelo está bien congelado. Ahora vamos a practicar descongelarlo. ¡Otra vez! ¿Otra vez? Es para estar seguras de que sabemos las nuevas reglas. Ah, está bien, niñas. Bien, el abuelo está bien congelado otra vez. Movamos su cola para regresarlo a la normalidad. Me gustan estas nuevas reglas. Pensé que te gustarían. En esta ronda me quedaré sentado. Si siguen congelándome y descongelándome, se me caerá la cola. ¡Es el turno de mamá y papá! ¡Ah, genial! ¡Genial! Me gustan las nuevas reglas del xilófono mágico, pero ¿podemos ir al arroyo ya? ¿Qué tiene de especial el arroyo? Ahí hay un tesoro enterrado. ¡Ah, una búsqueda del tesoro, ¿no? Las ayudaré a buscarlas. ¿En verdad? ¿Qué hay de las provisiones? Oh, ¿provisiones para una búsqueda del tesoro? Siempre es mejor estar preparados. Tienen que traer una pala, repelente de insectos y bolsas para basura. Papá, ¿para qué vamos a necesitar bolsas para basura? En caso de que llueva, cuando hayan reunido todo, alcáncenme en el buzón. Está bien, niñas. Ya escucharon al abuelo. Vamos por esas provisiones. ¡Hurra! Vamos primero a la cocina a tomar las bolsas para basura. Esperen, ¿dónde las pusimos? Las puse en lo alto. Las niñas las usan de paracaídas para sus juguetes de peluche. Agarren un banco para que podamos alcanzarlas. ¡Las encontramos! ¿Qué sigue? Una pala. Debe estar en el patio trasero. ¡Vamos afuera! ¡Hurra! 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 Ahí está la pala Vaya, ¿por qué está hasta allá arriba? Estábamos haciendo una montaña para la isla Tapete Ok, tendremos que saltar a los lados de la montaña para alcanzar la pala ¡Hurra! Muy bien, bolsas y pala, ya estamos listos para la acción Espera ¿Qué pasa, Bingo? Olvidaron el repelente de insectos Oh, sí, ¿dónde lo pusimos la última vez? Creo que está en nuestra recámara ¿Y qué está haciendo en...? Ah, no importa, vamos arriba a buscarlo ¡Ahí está! ¿Cómo lo alcanzamos? Podemos brincar en nuestras camas para saltar más alto y alcanzarlo Solo tengan cuidado, ¿ok? Ok, ya es momento de ir al arroyo Veamos, bolsas para basura, pala y repelente de insectos Creo que estamos listos ¡Woo! ¡Vamos con el abuelo! Sí ¿Cómo les fue? ¿Encontraron todo? Sí, todo Genial, vamos a buscar el tesoro Así que este es el arroyo, se parece al paramo donde jugabas, Chili Así es ¿Sabes hacia dónde seguir? ¿Ven ese árbol de allá? Tenemos que ir por aquí ¡Vamos, vamos! Ustedes dos esperen Recuerden tener cuidado, ¿de acuerdo? Sí, tengan cuidado con los gazon tapedes Oye, esos no son reales Está bien, síganme todos, tengan cuidado por donde caminan Pero él no sabe a dónde vamos, yo tengo el mapa Vamos, tratemos de seguir el paso ¡Ven, Bingo! El abuelo tomó un atajo a través del arroyo No podemos ir allá, el agua es muy profunda Hmm, en vez de eso nos mantendremos en la orilla del arroyo Tendremos que saltar algunas rocas Está muy lejos Quizá podamos mover esa roca para abrir camino Buena idea Ahora podemos saltar por los escalones de piedra Tengan cuidado con las que están resbalosas ¡Vaya! Jiji, resbalosa Tendremos que saltar sobre ese tronco para llegar a la siguiente piedra ¡Vamos! ¡Con cuidado! Todos lo hicieron muy bien ¿A dónde vamos ahora? Estamos cerca Tenemos que escalar esa pendiente ¿Lista, Bingo? Sí Ahí están Seguro tomaron el camino largo ¡Despacio y constante, Mort! Vengan, sigamos Debemos seguir ese sendero entre los árboles Pero, ¿cómo sabe hacia dónde vamos? Ok, ya casi llegamos ¡Oh, no! ¡Mosquitos! ¡Rápido! ¡El repelente de insectos! Sí, te vamos a salvar, abuelo Oigan, gracias por rescatarme Qué bueno que pensaste en el repelente de insectos, papá ¿Qué hay adelante? El arroyo es... ¿Qué pasó? Creo que nadie ha cuidado esta área en algún tiempo Es muy triste El arroyo solía ser un lugar bonito Bueno, solo queda una cosa por hacer Vamos, el tesoro puede esperar unos minutos ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si empezamos en esa sección seca? Parece que el agua está bloqueada Ahora tenemos que deshacernos de esta basura Es ahora si empezamos con las cosas en el lado izquierdo del arroyo Qué bueno que trajimos las bolsas para basura La mantendré abierta para que puedas recoger cosas y tirarlas ahí Este lugar ya empieza a verse mejor Miren el área del manantial, niñas Todavía hay algo de basura por recoger Todavía hay espacio en esta bolsa Esperaré allá para que tiren la basura ¡Vamos! Ahora está hermoso De verdad que sí ¡Buen trabajo todos! Pero ese lugar me parece conocido Me recuerda a donde nosotros... ¡Oh, vaya! Este es el lugar ¿Qué? ¿Ya llegamos? ¡Estemos muy cerca! ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Hurra! El lugar está un poco más adelante ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Allá arriba! Papá, está demasiado alto Aquí hay algunas rocas Pueden moverlas para formar escalones Buena idea, papá ¡Vengan, niñas! ¡Hagámoslo! Lo logramos Ahora, ¿hacia dónde, bandit? ¡Por aquí! ¡Vengan! Hay una roca en el río ¿Podemos saltar sobre ella? Sí Esperemos que esta no esté floja Ya casi llegamos ¡Wow! Esta roca es enorme ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a necesitar todos los músculos disponibles ¡Vamos, equipo! ¡Empujemos todos juntos! ¡Sí, papá! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Esa estuvo pesada! ¡Vamos! ¡Justo a la vuelta de la esquina! Solo tenemos que cruzar el agua Hasta esa isla ¿No dijiste que ya casi llegábamos? ¿Pueden verlo? Estas son las mejores vacaciones de mi vida No Aún ¡Ajá! ¡Aquí hay algo! ¿Están listas? Esto no es un tesoro Es solo un muñeco viejo y sucio Oigan, es una figura de acción No un muñeco Es Power Bloke Era nuestro juguete favorito Si era su juguete favorito Entonces, ¿por qué lo enterraron? Tuvimos que hacerlo Power Bloke era la figura de acción más genial en esos días Pero teníamos que compartirlo entre los tres ¿Y lo hacían? No muy bien Solíamos pelear por ver a quién le tocaba jugar con él Y mucho Normalmente Rado y yo ganábamos Éramos los más grandes Eso no es justo Así son los hermanos, niña Un día tuvimos una gran pelea Tan grande que papá nos dijo que se iba a llevar a Power Bloke ¡Ups! ¿Y qué hicieron? Decidimos esconder a Power Bloke en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlo Hicimos un mapa y lo dividimos entre los tres El plan era regresar después y desenterrarlo Pero creo que lo olvidamos Era Navidad y teníamos juguetes nuevos para jugar Yo nunca olvidaría uno de mis juguetes Probablemente no Pero debes admitirlo Es un tesoro genial Esperen a que se los muestre a Stripe y Rad Muy bien, pandilla, avívense Nos vamos a la playa en cinco minutos ¡Sí! Bingo ¿Te acordaste de cepillarte los dientes? Oh, lo olvidé Ok, te reto a una carrera al baño ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué pasa, Bluey? Has estado muy callada desde el arroyo Es que... Pasamos todas las vacaciones buscando el tesoro y no había un tesoro real Solo un tonto juguete viejo Lo siento, niña Estas son las peores vacaciones de mi vida A veces un tesoro real no es brillante ni de oro Es solo algo especial Por los recuerdos conectados a él Somos Bingo y yo jugando que no toque el suelo Oh, sí, el parque Me gustó tu disfraz, papá Sí, sí Es Cheddar, Max Me alegra que finalmente lo atraparamos ¡Y mira! Bingo y yo logramos hacerlo con saltos grandes Me alegra que finalmente recuperaras tu juguete favorito, papá Gracias, Bluey Esta última página no tiene ninguna imagen Sí, la estamos guardando para hoy ¿Qué dicen? ¿Están listas para el último día de vacaciones? ¡Sí! ¡Geki, finalmente lo lograste! ¡Hurra! Muy bien, niñas ¡Vámonos a la playa! ¡Sí! Bluey, estas son las mejores vacaciones de mi vida ¡Sí! ¡Sí! Mira, lasu jinx Gracias, Bluey, estas son las mejores vacaciones de mi vida Gracias. 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 Gracias.